El gobierno municipal está apoyando, pagando el sueldo, la nómina de maestros que están desocupados y que son invitados a cubrir la vacante en ese grupo presencial o en línea. Reciben la invitación por parte del director de la escuela. Ellos buscan a compañeros que les sea conveniente trabajar ahí en ese plantel y nos hacen la propuesta a nosotros, nos envían toda la documentación necesaria para poder incorporarlos a la nómina de maestros municipales y de esta manera, bueno, al día de hoy estamos sufragando la nómina, invirtiendo en la educación a través de estos maestros municipales. Esta época del año, este primer semestre del ciclo escolar, es cuando tradicionalmente inicia el proceso de jubilación de muchas maestras y maestros y eso nos va dejando grupos solos, sin titular. En lo que el gobierno del estado manda al maestro que se va a quedar ahí, pueden pasar varios meses del ciclo escolar.